la calle se puede ir ahí en la la calle pero la dos van dentro de lo mismo no, tu quedas de paradita y bajas un pie bajas un pie a la calle ya se puede tener que encontrar ay no 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 se que la gente para que salude Mira que linda Saludos a toda la gente de Facebook Mil besos para todos Esta es la hermosura Todavía nos les regalamos un rético del detrás de cámaras Para que se perdieron de la mejor escena ahorita Después Jimena les contará ¿Qué pasó? Muy bien Nada, lo he dejado, parido No, 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 no No, 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 no Nada ¿Qué es lo que se va? Está muy escondida todo. ¿Qué es el antiguo plano? Ahí, 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 ahí. ¿Divinas ahí? Está viendo un chico por acá, está viendo un chico, está viendo este chico divino. Tenemos 5 minutos. ¿Qué es el antiguo plano? No, pero filas, porque ya tenemos 5 minutos. No. ¿Qué va? ¿Qué va? Es que la tinta de Jimenares no está como la representativa. ¿Como el chico con qué tele? La tinta de Jimenares no está como la representativa. ¿Divinas? Ahora conmigo, posando. Sexy. ¿El pelo gime acá no? Conmigo, sexy. Eso, ahí, déjame ahí, déjame ahí. Eso, ahí, déjame ahí. Tinta. Tinta.